¡Compate! ...de que se den a conocer a todo un país... ...y que se identifiquen con ustedes a través del color naranja. Yuley, sí, yo creo que tú eres muy fácil de que te saquen de tus casillas. Canalizas energía, no te descontroles y aplícalo en la competencia. Tú eres una chica muy fuerte y muy inteligente, así que no dejes que cosas negativas te afecten. Laila Torres, definitivamente has venido de menos a más. Hoy por hoy eres una de las queridas por el público. La gente ha confiado mucho en ti. No permitas que la desconcentración te aleje de uno de tus sueños que es llegar a la final. Las dos se merecen estar en el equipo naranja, las dos se merecen pelear la final. Hoy por hoy cuentan con mi respaldo y solamente les digo... ...el equipo naranja siempre luchó juntos. Y ustedes, cualquiera de las dos, que lleguen a esta gran final... ...tienen que hacerlo con dignidad, con honor... ...y sobre todo con el compromiso de darle esa victoria a todo un país... ...y a todo un público que siempre nos apoyó a todos los naranjas. Suerte y que gane, no la mejor, que gane la que esta noche se concentre... ...y demuestre que tiene la camiseta bien puesta.